Y al navegaba que se va a gustar mi agua, fue para guiar el amor de mi sueño, para las maras de amor en Chimitagua, apoteando el carnaval siempre me siga, y pasiva en Chimitagua a la tormenta, un ejército de estrella en la sentinidad, perdonando la delus y de leyenda. La Piragua, la Piragua, la Piragua, no sé congas con abierto los mazaguas, Y con ella se hace libre Pedro Almundia En las nubes a los demás arrancaban Un héroe y corujir de hermosa cumbia No se ponga a esa hora vieja y a los demás Ya no ocurre más grande en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ella se está orbitando la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia!